Las princesas también se tiran pedos Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó ¿Las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quiere saber eso? Le preguntó su padre muy curioso Es que por la escuela dicen cosas Pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos Le respondió su padre con toda la delicadeza del mundo No puede ser, papá La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por eso Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos Todas le hemos dicho que eso era imposible Que ninguna princesa del mundo se tira pedos Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas se tiran pedos? El padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias, como a su hija Se levantó, se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios Le decía que debían permanecer en silencio Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que, por su aspecto, debía tener más de 200 años ¿Qué es eso, papá? El padre puso cara de misterio, se acercó con su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en susurro Es el libro secreto de las princesas ¿Y qué cuenta este libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo? ¿Qué quiere decir eso, papá? En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas ¿Por quién quieres que empecemos? ¡Por Cenicienta, papá! ¡Por Cenicienta! El padre pasó algunas páginas del libro hasta que llegó a la que buscaba La leyó y le dijo a su hija ¿Recuerdas la noche del baile de Cenicienta? ¡Sí! Aquella noche, ella estaba muy nerviosa Antes de ir al baile, se había comido dos barritas de chocolate que la madrastra tenía escondidas en la despensa A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta Ella no lo pudo soportar y soltó un buen pedo Justo en el mismo momento en que el reloj daba las campanadas de medianoche ¡Caramba, papá! ¿Eso quiere decir que el príncipe no lo notó? No, hija ¿Y Blancanieves? El padre pasó algunas páginas, las ojeó y luego dijo La comida que cocinaban los enanos era muy pesada Les gustaban la col hervida, los quesos de todo tipo Los pasteles de albaricoque Blancanieves ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla Soltó un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico Por eso se desmayó ¿Y por eso los enanos la pusieron en una urna de cristal para que nadie notara el mal olor? Así es, hija mía ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? Aquí en el libro pone que El día que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna de cristal Tenía una gripe descomunal y la nariz muy tapada Vaya, si no llega a ser por la gripe, Blancanieves aún estaría en la urna Puedes estar segura Le respondió su padre convencido ¿Y la sirenita? Era la princesa que mejor podía ocultar sus problemas gástricos Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua Era solo para disimular Y cuando emergían las burbujas Decía que eran las algas que eructaba Pero aunque se tiren pedos Continúan siendo bellas princesas ¿Verdad papá? Ya lo creo hija Son las princesas más bellas del mundo Pero hasta las princesas sueltan algún pedo Lo importante es que no cuentes este secreto por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.